Ahora sí los agarraron, pero distraídos a los policías, pues prácticamente frente a la Comisaría de Seguridad Pública de Comunfort, un sujeto disparó en repetidas ocasiones contra otro y luego se marchó con toda tranquilidad, y aunque la víctima sobrevivió al ataque, no hubo detenciones por este hecho. Fue gracias a denuncias ciudadanas que se pudo dar a conocer sobre este suceso que se registró la tarde de ayer lunes en la Plaza Cívica Doctor Mora en Comunfort, Guanajuato, pues de acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre se salvó de milagro tras recibir varios disparos cuando se encontraba en la calle Leona Vicario, ubicada en pleno centro del municipio. Testigos mencionan que el atacante se marchó sin prisa alguna luego de hacer su ataque. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando varios reportes del sistema de emergencia alertaron que acudieran justo a esta zona porque se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Algunas versiones señalan que la víctima se encontraba en un establecimiento comercial y que se encuentra a pocos metros de las instalaciones de la Policía Municipal. Otros señalaron que fue en plena plaza cívica y aunque la presencia policíaca fue inmediata, nadie aportó información clara respecto al atacante y por eso se vieron impedidos de organizar algún operativo de búsqueda y de rastreo. Sin embargo, testigos señalan que el atacante se fue sin pena alguna caminando tranquilamente. Se dice también que momentos después acudieron elementos del ejército mexicano, hicieron un recorrido por la zona y colocaron un dispositivo de seguridad en el jardín principal, mientras que varias unidades de policía realizaron rondines por las calles del centro histórico, pero hasta el momento se desconoce la identidad del lesionado, así como el móvil de los hechos y el paradero del atacante. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó a Navarrón.